Buenas, mi nombre es Ángel Daniel Núñez Burgos, estudiante en Salesiano Escarabanchel, en el grado superior de Ciencia Energética y Energía Solar Térmica. En este vídeo os voy a mostrar mediante el programa C3X cómo hacer una certificación energética de un gran terciario, que en mi caso viene a ser un Decathlon. Una vez abierto el C3X, tenemos la primera pestaña de datos administrativos, que es solo rellenar los datos que es en nuestro caso. En el mío, el nombre de edificio, Decathlon, la dirección está en la carretera de Barcelona, kilómetro 16, la provincia de Madrid, la localidad de San Fernando de Henares y el código postal 28830. Y por último, la referencia catastral, que nos vendríamos a la sede electrónica del catastro. Una vez en la sede electrónica del catastro, buscaríamos nuestro edificio en concreto y aquí vendrían todos los datos. En mi caso, no es la referencia catastral del edificio exacto, sino que es una parcela con varios establecimientos. Como vemos aquí, pues esta sería toda la referencia catastral, toda la parcela. Y bueno, pues aquí están los establecimientos. En nuestro concreto, pues esto. Este sería el Decathlon, que bueno, aquí os lo puedo enseñar mejor. Ahí está el Decathlon, que bueno, cogeríamos la referencia catastral esta porque es a la que pertenece, pero posteriormente para futuros datos, pues ya nos centraríamos solo en este en concreto. Bueno, la referencia catastral, pues aquí la tendríamos, entonces la pegaríamos en la anterior. Y otros datos a tener en cuenta, pues por ejemplo, el año de construcción, que sería el 2013, que lo necesitaremos posteriormente. Una vez devuelto en el C3X, ya ha rellenado todos estos datos. Ya digo, esto también se rellenaría, pero bueno, no hace falta. Ahora pasaríamos pues a la siguiente pestaña, que serían los datos generales. Aquí, en primer lugar, nos pide normativa vigente, que como he dicho antes, dependiendo del año de construcción, que en nuestro caso 2013, le daríamos a esta pestañita. Y pues bueno, saldrían unos intervalos de años, que seleccionaríamos el nuestro, que es el 2013, y ya pues nos pone la normativa vigente, ella y él solo. El siguiente sería el tipo de edificio, que sería edificio completo. El perfil de uso, aquí, para comprobar esto, nos tendríamos que ir, pues a la página web, o a Google, lo buscas, y básicamente, pues es mirar el horario que tienen. En mi caso, pues era de 12 horas, y lo ponemos en una intensidad alta. La provincia, pues otra de Madrid, localidad San Fernando de Henares, y la zona climática, pues te la ponen solo. A continuación, la definición del edificio. Aquí ya sí que me he centrado solo en ese edificio, no en la parte delantera. Es por eso que, bueno, desde Google Maps, por ejemplo, cogemos y podemos medir las dimensiones. Y en mi caso, pues vendría a ser 4200 metros cuadrados. La altura libre de planta son 5 metros, porque, bueno, aquí podéis ver que es bastante alto, son unos 10 metros, y cada planta, pues el techo está bastante alto. Número de plantas, pues tiene 2, la ventilación de 0,8, renovaciones a la hora, la demanda diaria unos 60 litros al día, y la masa de particiones internas media. No he ensayado una estanquidad del edificio, por lo que no marcamos esa casilla. Bueno, aquí he puesto la imagen del cablón, de la fachada, y un plano de situación. Una vez dicho esto, pues pasaríamos a la siguiente pestaña, que sería la envolvente térmica. Aquí, pues aquí yo ya he desglosado las partes que tiene, que vendrían a ser, en primer lugar, pues bueno, la cubierta con aire. La superficie, pues 4200 metros. No tiene patrón de sombras, y es una cubierta plana. Dentro de, bueno, en esta cubierta, pues tiene unos lucernarios. Aquí ponemos nombre, pues lucernarios, el cerramiento asociado, pues la cubierta. Y aquí medí también, que la longitud y la altura, pues serían de 2,73 por 2,73. Y en multiplicador, pues hay 54, que ahora os voy a enseñar mejor la cubierta. Vale, vale, para la cubierta. Vale, pues aquí en el Google Maps, podemos acercarnos al establecimiento. Y bueno, aquí podéis ver lo de los lucernarios que comentaba. Que bueno, pues los he contado, y eso, esta vendría a ser la cubierta. Y pues aquí, pues cada cuadradito de estos es un lucernario. Y bueno, eso sería. Bueno, pues seguiríamos. Nos he multiplicado 54. En total sería una superficie de 402 metros cuadrados. Y bueno, porcentaje 20%. La permeabilidad del hueco es estanco. La absurdidad del marco, que depende de lo del color, bueno, lo vamos a poner en medio negro. Y hemos puesto, bueno, no tiene un patrón de sombras, de doble ventana y las propiedades térmicas, pues son estimadas de doble vidrio y de marco sin ruptura del puente térmico. El siguiente sería el muro de la facha delantera. Que bueno, también, esto es medir, básicamente, que es, si son 600 metros cuadrados, porque de longitud eran 60 metros y de altura unos 10, pues vendrían a ser los 600 metros cuadrados. La orientación al oeste y sin patrón de sombras. El suelo con aire. Bueno, ese es para el final. Bueno, de la trasera, pues lo mismo. Esta sería en orientación al este. Y de la lateral, 700 metros cuadrados. Que en este caso, los laterales tienen 70 metros de largo. Está orientado al norte, tampoco tiene patrón de sombras. Y el muro, el otro muro lateral, que en este caso, pues está de medianería. Y el tipo de muro, pues ligero. Y bueno, ahora lo del suelo, que he dicho que para el final son también, pues 4200 metros cuadrados. Y este suelo está en contacto con el garaje, que lo hemos catalogado como partición interior. Y bueno, también son 4200 metros. Tipo de espacio, pues un garaje. Que ahora lo voy a enseñar mejor. También en el Google Maps. Bueno, pues estamos otra vez aquí en el Google Maps. Y bueno, lo que os decía, que esa sería la entrada, por ahí. Ese sería el suelo. Ese sería el nivel del suelo. Y debajo, pues está el garaje. Que aquí, bueno, lo podemos ver mejor. Y por eso hemos puesto lo de la partición inferior. Y que no está en contacto con el suelo. O sea, con el terreno, perdón. El suelo. Y eso sería bueno. También podemos ver ya también lo de la medianería, que os decía. Que ves, está en contacto con otro establecimiento. Bueno, pues una de las fachadas laterales. Y bueno, volveremos al C3X. Bueno, pues una vez hemos añadido todas las partes del establecimiento, pues pasaríamos a la siguiente pestaña, que serían las instalaciones. Aquí, pues bueno, usted da la opción de elegir qué equipos e instalaciones hay. Y en mi caso, pues bueno, en primer lugar, un equipo de ACS, que pues es de una caldera estándar, de gas natural. Y pues potencia nominal 24 kilovatios. La superficie que va a demandar, pues la de 4200, el porcentaje 100%. Luego tenemos cinco rooftops. Que bueno, son bomba de calor, por cada refrigerante variable, de electricidad. Y que tiene un 20% de calefacción y refrigeración. Porque como hay 5, pues 100 entre 5, pues un 20% cada una. El rendimiento estacional es estimado según la instalación. Que bueno, aquí en la antigüedad del equipo, te da en estas pestañas, te da a elegir entre qué año fue construido. Que como en nuestro caso fue 2013, pues yo he puesto entre 1994 y 2013. Y de calefacción, el rendimiento nominal de 400 y refrigeración también 400. Y bueno, como he dicho, pues tenemos 5 iguales. Vamos, os lo voy a enseñar uno. Y por último, la iluminación. Que pues, la superficie de zona son los 4200. Tenemos control de iluminación. Y aquí en estas pestañas, pues si seleccionas la zona de representación, te da opción a elegir distintas actividades. Yo en mi caso, pues he marcado la de supermercado, hipermercado y grandes almacenes. Aquí definir características los conocemos, que es una potencia instalada de 13400 vatios y una iluminancia media horizontal de 500 lux. Y bueno, ahora vamos a ir otra vez a la Google Maps, porque ahí se ven mucho mejor los rooftops que hemos puesto aquí en la cubierta. Bueno, pues estamos ya por última vez en Google Maps. Y como os decía antes, pues en la cubierta tiene, podemos ver aquí, que bueno, aparte de los lucernarios, tiene pues 5, lo que tendrían ser 5 unidades rooftop. Que bueno, pues aquí se pueden apreciar claramente. Están así en línea. Y eso sería lo que os quería enseñar. Que aquí se ven bastante bien, la verdad. Vale, pues ya por último, una vez añadido todas las instalaciones que hay, ya pues bueno, le daríamos aquí a calificar el proyecto y nos abriría esta pestaña. En nuestro caso, bueno, nos da una B, no está nada mal. Y bueno, aquí te pone pues todas las notas que tendría de emisiones y demanda tal. Y aquí, bueno, saldría, bueno, la flechita esta, bueno, este logo, le daríamos y pues nos pondría unas medidas de mejora. Aquí, bueno, yo ya las he añadido, hay un conjunto de medidas que, bueno, básicamente le tenéis que dar aquí a añadir medida. Y os saldrían, seleccionaríais que si es en envolvente térmica o en instalaciones y, bueno, os salen ahí las medidas ya. Entonces yo he seleccionado, bueno, una solo, que sería el añadir aislamiento térmico en el suelo. Como hemos visto ahí que está en contacto con el exterior, tal, con el garaje, pues pierde bastante por ahí. Y, bueno, pues añadiendole un aislamiento mejor, pues vemos que nos subiría ya a la A. Y estábamos en 28 y, bueno, nos subía de, nos baja a 15. O sea que está bastante bien, ahorraríamos aquí bastante en calefacción. Y, bueno, aquí podéis ver todo el ahorro, tal. Y, bueno, eso ya sería el proyecto en cero. Espero que os haya gustado, que os haya servido para algo y, bueno, me despido aquí. Un saludo y nos vemos en la próxima. Chao.